¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, pues aquí en una macro, micro, micro concentración de la cosa más de Ultramans por metro cuadrado que ha habido en la historia de todo. Porque no hay solo Ultramans aquí, sino que hay algunos que no son tres y algunos que no van a ser dos. Pero empezamos por Robert G. Morey. ¿No, buen amigo? Que estaba ligando con mi hermana. O sea, Robert, tío, que hay confianza pero tampoco para tanto. Dame un cuartelillo, tío. Bueno, Robert, ¿y ahora que te viene de Barcelona? Sí, joder. Tú, ¿una cosa que aprendieras en el Ultraman? ¿Solo una? Es que la cinta, que la máquina esta para con cinta. ¿Para que llores o para qué? No, la que quieras, la que quieras. No, un poco el valor de la amistad, ¿no? El grupo y de la grupeta que se formó ahí yo creo que bastante igual. ¿Repetirías? Sí. Mira, te han aplaudido y todo por ahí dicen ¡ay, bravo, bravo! Sí, 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 yo creo que es el rollo este, es con lo que uno se lleva, ¿no? Los valores de allí, muy contento. Mira, la prueba es esta, ¿no? O sea, que en qué carrera a lo mejor conoces a alguien y mira, pues, generas este rollo, ¿no? Aquí está Robert, que está en Barcelona, pero espera. Airon Triax. Hola, ¿qué tal? ¿Qué, te has recuperado ya, de los 22 kilómetros? Sí, me has llevado bastante a piñón, cabrón. Sí. Muy mal, muy mal, muy mal. Me han dicho que estos días has hecho mucho ejercicio, aparte de la carrera, pero bueno, que has entrenado muy fuerte. No, que está entrenando el tío, que hace una... Es que se ríe. Está saliendo el tío ahí a correr que... Hostia, no. No, 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 no paras. Ni he dormido, prácticamente. Y pum, y pum. Pero no te preocupes. Pero no será por acudir. Así, estoy preparando el mundial de... Sí, que está... Eh, Mercè, calla, calla y un respeto, ¿eh? Un respeto a Airon Triax. Oye, te digo, me quedan tres semanas fuertes y empalmar es... Es muy importante. Sí, sí, a veces es importantísimo. Ojo no empalmes demasiado que le puedes sacar un ojo a alguien, pero bueno. Oye, Pep, Ultraman, el tuyo fue UK también, con lo cual fue bien porque a Robert, a mí mismo nos pediste, ahora hay unos cuantos consejos. Ahí está. Habéis acabado gracias a él y a... Gracias a ti. Gracias, gracias, Pep. Mira, espera, aguanta un momento, que... Es que es de ser buena persona. Gracias. Por favor, un aplauso para Pep. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, oye, quédate con una cosa de Ultraman. Aparte de que hicisteis una natación de siete kilómetros. ¡No, siete de vos! Fue corta, fue corta mi natación. Fue corta, no la ha dado tan bien como demuestra la desempeñación. Pero no sé, cuando hicimos de menos, pues sí que una boya se fue a la mierda y no la ha dado. Pero nada, me quedó pues un reto enorme, ¿no? Que se consiguió y... Una sorpresa. Y nada, ¿qué más digo? Si ya lo ha dicho todo Roberto. Pues espera, que vamos a por el otro. Tony, ¿qué tal? Arroba Tony Whitton. Que es Ultraman el año pasado en Gales. Y este hijoputa, envidia máxima porque está ya para el segundo y además en Hawaii. Correcto. Ah, solecito. Ahora que empieza a hacer el frío, nos vamos para... Y te vas dos semanitas, ¿no? Dos semanitas, para... ¿A qué matarme bien? Lo justo. Lo justo. ¿No necesitas, yo que sé, alguien ahí para las maletas? ¿Más gente? No. No, ¿eh? ¿Y qué te queda? ¿Quieres venir? Claro. ¿Sí? Sí. Venga, venga, va, me meto ahí en la paga. Pagalo tú y ya que vienes me lo pagas a mí. Me ayudas, me ayudas. ¿Me haces de sponsor? ¿Eh? Tú eres muy famoso. Sí, no, sí. Mira, ahí en el Ultraman, os lo dirá Borja, os lo dirá Marcel, colgamos cuando estábamos en la autopista una captura de pantalla de mi app de la caixa donde ponían menos 7 euros. Menos 7 euros. No, 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 ni Photoshop y hostias que tuvimos que hacer ahí. A ver, toni, con qué te quedas tú de Gales y, bueno, y con qué te quedas de lo que vas a hacer en Hawái. De Hawái de momento, solo este señor me está metiendo miedo. Lo primero, ya voy con miedo por su culpa. Mucho calor, viento, 1500 metros, que coja abrigo. ¿A Hawái abrigo? Le digo, coge abrigo. ¿A Hawái? Le he cogido el tanga solo. No, y Gales, el compañerismo. El compañerismo. Con todas las asistencias, el ambiente. Sí que es verdad que antes de irlo dijiste. Sí, yo os avisé también. ¿Todos los equipos es como si fueran tu equipo? Es una gran familia, todos te ayudan, te guían. Al final es una gran familia. La familia Ultraman es una gran piña. Bueno, y espera, que me voy para la otra parte de la mesa, que tenemos a Josefina. A ver. ¿Cuántos llevas tú ya? Tres. ¿Tres? Tres acabados, cuatro intentados. Bueno. Entonces, de momento el que llevas más, Tony ya se va a poner con dos, es decir, a uno tuyo. Aún hay un respeto, a uno hay un respeto. Aún hay un respeto. ¿Con cuál te quedas o con qué te quedas de los Ultramanés? Bueno, yo me quedo con el primero, ¿no? Porque al final siempre el primero es especial. Fue en el 2007. Y pues en Hawái. Y muy duro, ¿no? Que te voy a contar. Es muy duro. Murillo, ¿tienes ganas de hacer otro? ¿O de momento el tema Ultramanés ya lo tienes solventado? No, siempre... Yo creo que es una prueba que me gusta. Y siempre está ahí. Y al final para mí es muy especial. Porque en cierta medida cambia un poquito mi vida. Pero de momento no. Los 10 kilómetros de natación dan mucha pereza. Es suficiente, ¿eh? Y espera, que voy primero a preguntar a Marcet. ¡Eh! Silencio. Silencio. ¿Qué pasa? Marcet, como asistencia, ¿qué dices tú de Ultraman? ¿Qué pasa? Pues la verdad es que fue brutal. Fue brutal lo que decíamos, el compañerismo, la gente que conoce, el sufrimiento. El equivocarse, lo que aprendí en tres días que estuve allí. Aprendí muchísimo de todo el mundo, de mí misma, de ti, de Orja, de los compañeros. Fue una experiencia brutal. La verdad es que la he recordado de toda mi vida con mucho cariño y mucha ilusión. Y espera que, ojo, silencio, silencio, por favor. Porque claro, Simon de momento nos daba una plata para el año que viene para ir a hacer el Ultraman by the face. Y como yo creo que no lo voy a hacer... ¡Ay! ¿Qué toca el año que viene, DJ Estrada? ¿Sí? No lo sé. Mucho respeto, pero... Mucho, mucho respeto. Y bueno, sí. Mucho respeto, pero ¿y qué? Más respeto que a Tony, por ejemplo. Estoy ahí. ¿Estás ahí? Bueno, pues nada, que el chaval tiene un par o tres de días que se lo tiene que pensar, pero ya nos irás informando. De las evoluciones mentales. Es que, hostia, me da miedo ya, aparte de la prueba en sí, la preparación que tienes que hacer hacia hasta la prueba. Que luego tampoco es garantía de acabarla. Pero yo creo que para un momento siempre nos ha llegado a la prueba. Que nada, ¿qué es pensar en el Ultraman y lo sé? No, 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 no.